Hola a todos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren bien con su familia. Mi nombre es Cristian Monizado Olivares, soy profesor de Educación Física de la Escuela Lucilago de Alcayaga. La clase que vamos a realizar hoy está dirigida para estudiantes de quinto a octavo año básico. El objetivo de aprendizaje que se va a desarrollar es el objetivo 6, que es realizar actividad física de moderada a vigorosa. Implementando o con la participación de las capacidades físicas básicas, que es la resistencia, la flexibilidad, la velocidad y la fuerza. Ahora a continuación les voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar. Los materiales que vamos a utilizar son botellas de plástico, rellenadas con tierra o con arena en este caso, y dos toallas. Durante el proceso de la clase les iré mostrando el uso de cada uno de los implementos que vamos a utilizar. Tenemos que considerar que estos implementos ustedes los pueden adquirir en sus casas o los pueden tener en cualquier lugar. Son materiales desechables. Entonces lo que vamos a realizar, primero vamos a trabajar el calentamiento general en base a ejercicios de resistencia cardiovascular. A continuación comenzaremos a mostrar los ejercicios que vamos a realizar en esta clase de hoy. Como ven ustedes, tenemos cuatro botellitas donde la clase se va a concentrar en este espacio. En el cual este espacio ustedes lo pueden utilizar en el patio de su casa o en un living de su casa. Así que la clase se va a concentrar acá, donde vamos a trabajar ejercicios de locomoción. Vamos a comenzar con el calentamiento, como lo dije anteriormente. Primero vamos a empezar caminando, realizando un círculo, por fuera de las botellitas. Ya, posteriormente vamos a dar, vamos a hacer 45 segundos a un minuto de trote, realizando ejercicios de resistencia cardiovascular. Vamos a hacer un trote continuo de 45 a un minuto. Vamos a hacer tres vueltas hacia un lado y tres vueltas para el otro lado. Comenzamos. Una. Dos. Tres. Vamos en otro sentido. Dos. Tres. Ahora vamos a ir adelante y atrás. Tres. Ya. Ahí estaríamos con los 45 segundos a un minuto para dar inicio al calentamiento. Ya. Ahora vamos a realizar ejercicios de locomoción, trabajando lo que es movilidad articular. Vamos a trabajar en círculos, adelante, atrás. Vamos a empezar con el tren superior para trabajar el calentamiento. Aperturas de brazo. Espalda recta. Vista al frente. Vista al frente. Pausa. Ya. Siempre tenemos que ir realizando los ejercicios, realizando pausas y también ir pasándola bien con la ejecución de cada uno de ellos. Ya. Ahora vamos a hacer circunducciones de brazos y adelante. Pausa. Respiramos. Respiramos. Tres respiraciones. Tres respiraciones. Ya. Ahora hacemos circunducciones hacia atrás. Paramos. Tres respiraciones. Realizamos tres respiraciones. Una. Dos. Tres. Ahora vamos a realizar circunducciones de brazos hacia atrás. Codo extendido. Paramos. Hacemos una pausa. Caminamos. Caminamos. Descanso activo. Caminamos. Lo realizamos caminando. Ya. Vamos a pasar al tercer ejercicio que van a ser elevaciones de brazo en movimiento, pero ahora lo vamos a hacer en forma circular. Toco. Me detengo. Ya. Ahora vamos a pasar a realizar ejercicios del tren inferior, pero antes vamos a realizar una elongación para el tren superior, en este caso brazos. Nos vamos a dirigir al medio y vamos a elongar, manteniendo seis segundos. Pasamos. Soltamos. Cambio. Soltamos. Cambio. Caminamos. Ahora vamos a pasar a hacer ejercicios del tren inferior, ejercicios de movilidad, entonces vamos a empezar con elevaciones de talones, vamos a dar dos vueltas, una para cada lado, toco, voy al otro lado, y me detengo, camino, recuperamos, caminando, continuamos, elevaciones de rodillas, adelante, atrás, caminamos, ya como adaptamos el cuerpo, llevamos realizando hartos ejercicios, vamos a aumentar un poco la intensidad de cada ejercicio y realizar unos ejercicios con mayor intensidad y en distintas direcciones, primero vamos a alongar al medio, separamos piernas, bajamos, 6 segundos, 3, 4, 5, 6, saltamos, separo de nuevo, vamos a la pierna izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pierna derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, soltamos, seguimos caminando, ya, ahora vamos a aumentar la intensidad de los ejercicios, vamos a trabajar lateralidad donde vamos a ir al sector izquierdo y al sector derecho tocando con la mano, ya, vamos a ir haciéndolo y da vuelta, siempre llegar al inicio de la botella que yo estoy más cerca, entonces vamos a ir izquierda, toco, vuelvo, derecha, toco, vuelvo, izquierda, izquierda, derecha, adelante, y atrás, ya, para finalizar el calentamiento y el inicio de la clase, vamos a trabajar desde el medio, donde vamos a ir realizando distintos tipos de actividades y dirigiéndolo adelante, atrás, a un lado o al otro lado, si se dan cuenta, las botellitas tienen colores en las tapas, la que estoy siempre ubicado yo está el verde, la de este costado tiene el color azul, que ustedes lo pueden realizar en su casa, las pueden pintar rojo, adelante, y la de este costado tiene el color amarillo, entonces, el estudiante se va a ubicar en el medio, y con la ayuda de un compañero, de un hermano, van a realizar este ejercicio, entonces, este es un juego de finalización de la parte del inicio de la clase, van a estar rebotando, rebotan, rebotan, y indicamos para donde tenemos que dirigirnos, puede ser rojo, amarillo, azul, verde, ya, entonces rebotamos, vamos a ver el ejemplo, rojo, y vuelvo al lugar, sigo rebotando, tenemos amarillo, azul, verde, azul, vuelvo para allá, y sigo rebotando. Una variante de este ejercicio, lo podemos realizar, realizando skipping, o elevaciones de talones, en este caso vamos a hacer elevaciones de talones, ahí, amarillo, y voy, verde, voy, otra variante, skipping, azul, voy, rojo, verde, y finalizamos, ya, ese es un, un juego para finalizar el calentamiento, antes de empezar con las elongaciones, vamos a elongar en el mismo lugar, vamos a separar piernas, flectamos, y elongamos el abductor. Ya, ahora vamos a pasar al, al desarrollo de la clase, en donde nosotros vamos a trabajar, eh, en cuatro estaciones de, de trabajo, con cada una, con tres ejercicios, ya, acá vamos a aplicar, las capacidades físicas básicas, la fuerza del tren superior, la fuerza del tren inferior, y la velocidad, ya, entonces, vamos a explicar cada una de ellas, y con cada implemento que se va a utilizar. Acá tenemos la estación número uno, que vamos a desarrollar lo que son la fuerza abdominal, ya, donde vamos a trabajar, tres abdominales diferentes, en este caso vamos a utilizar toallas, que van a cumplir el rol de una colchoneta, ya, pueden ser una o dos toallas, dependiendo de la superficie, ya, siempre tiene que ser una superficie blanda, pero una superficie estable, para desarrollar los abdominales. Acá, pueden haber alternativas, toallas, puede haber un cartón, con una toalla sobre ella, para que sea más blanda la superficie, ya. En la segunda estación, tenemos dos botellitas, en las cuales están rellenas con arena, o la pueden rellenar con tierra, en donde vamos a desarrollar la musculatura del tren inferior, a través de ejercicios de fuerza. En la tercera estación, vamos a trabajar lo que es la velocidad. Acá no necesitamos ningún implemento, solo, eh, realizando nosotros mismos, en distintas etapas de trabajo. En la cuarta estación, vamos a trabajar la fuerza del tren superior, específicamente los brazos, ya, donde vamos a trabajar con dos botellitas. Y acá, yo realicé una especie de barra de peso, donde uní estas dos botellas, que ustedes las pueden desarrollar en su casa. Ya, vamos a empezar con el primer ejercicio, para mostrárselo, y a ustedes les quede claro, en sus casas, cómo tienen que realizarlo. El abdominal, como estamos trabajando, quinto, octavo, la cantidad de repeticiones, para quinto, sexto, va a ser de 10 a 12 repeticiones, en cada abdominal. Para séptimo, octavo, van a desarrollar de 15 a 20 repeticiones. Les voy a mostrar el primer abdominal que vamos a realizar. Deflectada las rodillas, apoyamos el cuerpo en el suelo, pueden ser las manos cruzadas, o a un costado de su cuerpo. ¿Ya? Vista hacia arriba, para que el cuello no tenga dolor, y tampoco el mentón se les vaya al pecho. ¿Ya? Y no genere fuerza acá. Entonces vamos a ir haciéndolo, cortito, uno. Diez. Al finalizar este abdominal, voy a cambiar la posición, para elongar la zona trabajada. Elongamos la zona trabajada, y caminamos alrededor del circuito que diseñamos. Ese sería el primer ejercicio. Por cada ejercicio, vamos a tener una pausa entre 45 segundos a un minuto. Vamos a pasar al segundo, donde dijimos que íbamos a trabajar la musculatura de las piernas. Vamos a hacer sentadillas. Posición de las manos puede ser distinta. Al frente, sobre los hombros, o a un costado. En este caso, lo vamos a hacer sobre los hombros. Ejercicio número dos. Ese sería el primer ejercicio de la segunda estación de trabajo. Caminamos. Para recuperarnos. Aclarar que la sentadilla, importante que nunca, pase la punta de la rodilla más adelante que la punta del pie. Esto estaría malo. Siempre cadera hacia atrás. ¿Ya? Ese tenemos que aclararlo y la espalda recta. Vamos a pasar a la tercera estación de trabajo, en donde realizamos ejercicios de velocidad. ¿Ya? El ejercicio de velocidad que vamos a realizar ahora son skipping. Elevaciones continuas de rodillas y brazos paralelos al cuerpo. Acá van a contar 8, 10, 12, 15 segundos. ¿Ya? 8 para 5, 10 para 6, 12 para 7, 15 para 8. Mantenidos. Siempre mantenemos la misma velocidad. Si ustedes no llegan en este caso, los que van a realizar 15 segundos, no llegan a la misma velocidad en 15 segundos, bajan los segundos en este caso. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer ahora 10 segundos de velocidad en el lugar. ¿Ya? 10, ahí serían 10 segundos, skipping o elevaciones continuadas de rodillas alternadas en esta estación de trabajo. Pausa, caminamos. Eso se llama un descanso activo, caminando. Vamos respirando. Y elongamos también. Las pausas las van manejando ustedes, los tiempos también, de acuerdo a cómo van ustedes desarrollando cada actividad y los cambios que van teniendo. Vamos a pasar a la cuarta estación de trabajo. Donde vamos a trabajar con los implementos que creamos. Fuerza de brazo, la musculatura del bíceps. Fijamos los codos, extensión de codo. Cuando hago la fuerza, tomo aire. Estiro el músculo. Vuelvo a reiterar, 10 a 12 repeticiones, de quinto a sexto básico. Séptimo, séptimo, octavo, quince a veinte repeticiones. Seis. Otra alternativa es, para aumentar el peso, pueden trabajar con botellas más grandes. Así aumenten el peso de cada mancuerna realizada por ustedes mismos. Y estos materiales después les quedan para siempre, si es que lo saben guardar y conservar bien. Hay botellas más grandes para aumentar los kilos. Entonces, caminamos nuevamente para recuperarnos. Y terminaríamos ya una vuelta del circuito de estaciones de trabajo. Ya, entonces pasaríamos a la segunda vuelta, en donde vamos a desarrollar otro tipo de abdominal. Recordarles que son tres ejercicios diferentes en cada estación de trabajo. Entonces vamos a desarrollar otro tipo de abdominal. Que se los voy a mostrar ahora. Este abdominal lo vamos a realizar con elevaciones de piernas cruzadas. Esa es la posición y comenzamos. Diez. Como les dije antes, cuando empezamos, elongamos inmediatamente, de esta manera. Soltamos. Soltamos. Ese sería el segundo abdominal que vamos a realizar. Pasaríamos a la segunda estación de trabajo. En donde vamos a trabajar la parte posterior, que son los gemelos, acá. Y la ubicación de la botellita pueden ser sobre el hombro, arriba, adelante. O a un costado. En este caso lo vamos a hacer a un costado. Vamos a separar las piernas a la altura de los hombros. Y vamos a hacer elevaciones de talones. Manteniendo la punta del pie. En el lugar, ¿cierto? Acá podemos hacer una variante. Podemos trabajar también brazos al mismo tiempo. Que podemos hacer esto. Ahí. O. Ahí. Esos son variantes que ustedes pueden aplicar también en sus casas. Caminamos. Soltamos. Ya. Pasamos a la tercera estación donde estamos trabajando lo que es la velocidad, ¿cierto? Entonces, este ejercicio vamos a correr por alrededor de las estaciones de trabajo. Vamos a hacer dos vueltas para un lado, llegamos al sitio, dos vueltas para el otro. ¿Ya? Entonces vamos a dar inicio a este ejercicio. Vamos. Toco, regreso. Toco, regreso. Y llegamos. Esta actividad como tuvo un esfuerzo, donde corremos, tenemos que descansar y realizar respiraciones. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y soltamos. Soltamos un poco, nos relajamos. Vamos a elongar. Pierna derecha. Seis segundos. Al medio. Siempre con las rodillas estiradas. Pierna izquierda. Y soltamos. ¿Ya? Eso sería el ejercicio dos de la tercera estación. Vamos a pasar a la cuarta estación para realizar el ejercicio dos. Acá vamos a utilizar las botellitas nuevamente. Vamos a desarrollar un ejercicio para la musculatura del hombro. ¿Cierto? Vamos a hacer aperturas de brazos o separación de brazos del cuerpo con los codos extendidos. Vamos a hacer una, dos, tres. Palda recta, separación de las piernas. cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. bajamos soltamos un poco y ese sería el segundo ejercicio de la cuarta estación vamos a pasar al tercer y último ejercicio de la primera estación de trabajo que es los abdominales donde vamos a desarrollar otro abdominal distinto este abdominal lo vamos a realizar con las piernas en el aire extendidas ahí esa es la posición ese sería el tercer abdominal elongamos manitos atrás y pre extensión de columna pueden ser con las manos abajo o con las manos arriba de esta elongación caminamos un poco para recuperarnos cambiamos de dirección vamos oxigenando llegamos al punto de inicio vamos a ir ahora al tercer ejercicio de la segunda estación de trabajo que es un ejercicio que son estocadas estocadas ya vamos a mostrar de perfil con las botellitas sobre los hombros ahí esta es la posición que tienen que tener cambio de pierna posición giro cambio de pierna espalda recta soltamos soltamos cuatro giramos giramos vamos a hacer la última encima hemos finalizado el tercer ejercicio de la segunda estación ya vamos a caminar para recuperarnos nuevamente ya vamos a empezar con el tercer ejercicio de la tercera estación de trabajo donde acá estamos trabajando lo que es velocidad acá vamos a dar inicio el ejercicio en la estación 1 donde yo voy a ir a tocar los conos o sea perdón las botellas en este caso ya y voy a regresar siempre al punto de inicio ya voy a hacerlo dos veces voy a ir al azul recuerden las botellitas que tienen un color al azul regreso al amarillo regreso rojo regreso eso lo voy a hacer dos veces comenzamos voy toco regreso retrocediendo voy de nuevo y y recuperamos ese sería el tercer ejercicio de la estación número 3 elongamos cambio Pasaríamos al tercer ejercicio de la cuarta estación de trabajo. Vamos a tomar esta especie de barra que yo construí, una barra realizada con dos botellas, ¿en dónde la vamos a tomar de esta manera? En posición pronación con los nudillos mirando hacia el frente y vamos a hacer lo que se llama, este ejercicio se llama REM. Vamos a hacer una flexión de codo hasta la altura del mentón. Ya. Finalizamos el tercer ejercicio de la cuarta estación. Entonces, con este circuito de cuatro estaciones de trabajo con materiales que ustedes pueden realizar en su casa, construir en su casa, perdón, podemos generar distintos tipos de ejercicios y alternativas para desarrollarlos en la casa. Ya. De esta forma hemos terminado nosotros lo que es el desarrollo de la clase. Ya. De esta forma hemos terminado el desarrollo de la clase de hoy, la parte principal que la ejecutamos recién. Así que, aplicar estos ejercicios en sus casas, buscar materiales y ocupar la creatividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!